Para todos los paisanos en la Unión Americana, felicidades, eso, buenísimas tardes. ¡Eso! Oye cómo suena la marimba del maestro Chito Cortés de San Pedro de la Laguna. ¡Eso! Oye cómo suena la marimba del maestro Chito Cortés de San Pedro de la Laguna. ¡Eso! 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 ¡Ese lindo pueblo que hace sufrir! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Para mi Luqueñito con mucho cariño! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 Luqueñita, yo le pido adiós, que estemos juntos, juntos los dos No te ofrezco nada, porque no cobré, todo lo que teco, cariño y amor Mira Luqueñita, te tomo mucho en ti, yo quisiera estarme muy cerca de ti Cuando yo te miro, me pongo feliz, ese lindo cuerpo que me hace sufrir Ven mi Luqueñita, yo le pido adiós, que estemos juntos, juntos los dos No te ofrezco nada, porque no cobré, todo lo que teco, cariño y amor Mira Luqueñita, te tomo mucho en ti, yo quisiera estarme muy cerca de ti Cuando yo te miro, me pongo feliz, ese lindo cuerpo que me hace sufrir Eso, 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 eso Pero que sabor, papá Música 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 Música